Lo veníamos anunciando, esto es terrible, porque un médico del Instituto Gastroenterológico agredió de manera verbal y físicamente a una periodista de nuestra casa televisiva cuando ella realizaba su trabajo en pedir una explicación sobre un paciente. Media mañana en la unidad de emergencias del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, una paciente llegaba en camilla acompañada de algunos familiares en un aparente cuadro de urgencia. En el lugar, la atención esperada nos llegó. Sigamos esperando, a toda la gente que está acá esperando, sigamos esperando, no sé qué tiempo será, media hora, una hora, un día tal vez para que la atiendan a mi madre. ¿Ante la intervención de la periodista ha recibido atención médica? Sí, ha recibido atención médica, evidentemente lo han metido a urgencias. ¿De otra manera? De otra manera no iban a atenderlo, pero es así. Familiares desesperados e intervención del equipo de prensa, por fortuna, logró la atención humanitaria de los especialistas. Luego de esta tarea, se debía buscar explicaciones del por qué la espera para atender a un enfermo. La única autoridad presente fue el subdirector del gastroenterológico. Doctor, ¿cuál es el procedimiento que se tiene para pacientes en emergencia? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué anda filmando? Si no lo autoriza. ¿Y usted? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es para filmar? A ver, llamen a la seguridad. Doctor. Llamen a la seguridad. ¿Quién levanta la mano? ¿Por qué tiene que usted... Doctor, le estoy viniendo a preguntar cuál es el procedimiento... ¿Cuál es el procedimiento? No tome la cámara. ¿Cuál es el procedimiento de seguridad? ¿Por qué no voy a... No me toque usted también. ¿Cuál es el procedimiento? Llamen a la seguridad. ¿Cuál es el procedimiento? Carajo. Oiga. ¿Qué le pasa? Oiga. ¿Qué le pasa? No, 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 no. No, no, no. Señora. No, no, no me toque. Usted tampoco no me toque. ¿Qué le pasa? No tiene derecho a filmar. No agreda. Esa la reacción del médico especialista, el doctor Nicolás Nitru. Primero, negándose a brindarnos información, acusando al trabajo de la prensa para luego atacar a la cámara. Una reacción furibunda luego contra la periodista, quien pedía explicaciones del ataque a los equipos. Llamen a la seguridad. Acto seguido, un violento portazo a la extremidad. Era a la puerta de la dirección. Una reacción en defensa y para evitar mayor daño. Ahí la intervención de la secretaria y otro médico en resguardo del agresor. No, 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 no. En pleno pasillo y luego de la violenta acción, el llanto de la periodista, quien buscando información, terminó con una agresión física de este tipo. No, 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 no me toque. Luego de esta furibunda reacción del médico cirujano del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, intentamos contactarnos con el director y máxima autoridad, quien con resguardo policial nos recibió en su oficina. En una charla previa, el doctor Juan Guerra se negó a la entrevista periodística por la que nos hicimos presentes, para que nos pueda aclarar esta situación en la que se evidencia agresiones verbales y físicas. Nos retiramos, desconociendo la postura de la autoridad ante un cuadro lamentable. Gracias. 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 Gracias.